Ahí vamos, lo que yo creo que es súper importante para hacer un smokey eye es una buena base en tus ojos. Normalmente tenemos el problema o nos pasa de que es que está como medio grisoso, como que no está tan negro. Entonces creo que depende mucho cómo preparas tu ojo y lo que utilices para empezar a hacer tu smokey. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es que voy a aplicar primer de paladio solo en la parte de la cuenca hacia arriba. Ahorita van a ver por qué. Mi párpado móvil queda totalmente libre. Ahora realmente utilizamos dos, tres sombras, sombra negra y sombras de transiciones que puede ser naranjita, puede ser café. Para mí la sombra gris de transición en un smokey eye está súper fuera de moda ya. O sea, eso se usaba en los noventas, en los dos mil. Si ustedes lo quieren hacer con gris, haganlo que ustedes se sientan más a gusto. Entonces voy a tomar esta paletita de Morphe, que es la 35W. Con este colorcito de aquí, que es como un bellecito, voy a sellar solo la parte en donde apliqué primer. ¿Por qué? Porque no queremos que esté pegajosa esta parte, queremos aplicar sombra y que se difumine bien. ¿Por qué en esta ocasión voy a hacer primero los ojos y siempre hago la cara completa y después los ojos? Porque vamos a estar trabajando con sombra negra y es muy probable, es muy fácil que vaya a haber un fallout y nos vayamos a manchar. No quiero arruinar mi maquillaje una vez que esté listo. ¿Por qué no hacer primero lo negro y luego difuminarlo a la transición? Porque como vamos a tener negro en la mayor parte del ojo, necesito tener algo en lo cual se pueda difuminar. No quiero terminar como mapache con el negro hasta acá y después ponerme naranja ahí y se pierde todo. Para mí un smokey eye es uno de los looks más sencillos a realizar. Lleva mucho tiempo y mucha paciencia, no les voy a decir que son enchiladas, pero lo que voy es que no necesita ser tan precisa. Entonces, o sea, puedes poner negrito y luego solo ir difuminando y si este está más negro, pues agregas más y ya. No es como un delineado que uno te queda más grueso que el otro, que la dirección o algo. Siento que es un poco más amigable en ese aspecto. Como transición, voy a empezar con este naranja de aquí. ¿Por qué con naranja? Porque quiero que sea como un smokey cálido, no quiero que sea frío con, como les explicaba al principio, con un gris. Voy a tratar de alargarlo un poquito más. Aparte que se me hace súper sencillo también porque ocupas muy poquito producto en cuanto a sombras. O sea, ahorita estoy intentando hacer otra técnica que normalmente no hago. Si ven, estoy tratando de terminar como en punta. Es algo que he estado tratando de lograr porque siento que mi tipo de ojo no le va muy bien, pero se volvió personal. No se asusten con el smokey eye. O sea, en todo momento vas a decir, parece como, pache, que no mames, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero recuerden que es un, es como un todo. O sea, si te hacen nada más los ojos no se van a ver bien. Entonces tienen que tener paciencia, tienen que esperar a ver el resultado final. Lo que sí les recomiendo es que si apenas estás practicando, no practicas hacerte un smokey para cuando en verdad tengas un evento. O sea, prácticalo un domingo que no tengas nada que hacer, que te puedes desmaquillar sin ningún problema. Y sí les recomiendo que, si lo están practicando, que se hagan todo el rostro. Si quiero agregar otra transición, ¿qué puedo con ese perro? Y voy a agregar este color de aquí, que es como un cafecito muy, muy, muy cálido, para dar un poquito de profundidad y acentuar esta transición. Como les mencionaba al principio, para que mi negro tenga en donde difuminarse. Siento que es un básico el maquillaje, o sea, siento que todo el mundo debe saber hacer un smokey eye. Sin embargo, la desmaquillada es un pain in the ass. O sea, en verdad, desmaquillarse con un smokey eye, híjole, me da tanta flojera. Ok, yo creo que sí estoy contenta con mi transición. Ahora lo que les decía. Siento que el éxito de todo smokey eye es que tengas una buena base. Entonces, ¿qué es una buena base? O sea, ¿con qué voy a hacer una buena base? Mi recomendación, y de la manera que yo lo uso, es que siempre en tu párpado móvil tienes que tener un producto súper pigmentado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo normalmente conmigo o con clientas? En el párpado móvil o pongo labial, tipo lipstick, liquid lipstick, pongo algún delineador de color, ya sea en lápiz o en gel o así, o pongo corrector y lo sello de que hago el pesitos con la sombra que yo quiero. Oigan, sorry, hice una pausa. Súper grande. ¿Algo estaba hablando sobre la base? ¿Tu párpado móvil? Ya no recuerdo. Ok, lo que voy a hacer en esta ocasión es que voy a aplicar delineador en gel. Este es de Femme Couture, Ultra Smooth Gel Eyeliner. Algo tipo así, o sea, algo en gel que se pueda como pegar así como que, sí, pegajosito. Lo aplicas y luego sellas con la sombra de color y da un efecto como muchísimo más dramático. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicar tantito de este. Entonces, con una brochita plana, perdón, se me olvidó, en mi párpado móvil. Pero solo voy a poner como abajo, o sea, no voy a poner hasta la cuenca. Porque lo vamos a difuminar y no quiero que llegue hasta acá el negro. Con la misma paleta de Morphe, la 35W, voy a tomar un color negro mate. Voy a sellar este color negro. Es lo que les digo, o sea, en verdad no tienes que ser como tan precisa porque ahorita vamos a ir difuminando todo. Una vez que ya no se sienta tan pegajoso, con una brochita para difuminar, puede ser la misma con la que hiciste tu transición. Vamos a tomar esa misma sombra negra y vamos a empezar a difuminar todo este business. Ok, no se va a quedar así, por favor, no es una pasada. En verdad, lleva tiempo. O sea, es la 1.23 y les voy a decir cuántos minutos me tardé en difuminar un ojo. Ya llevo 3 minutos difuminando este ojo solamente. Es con otra brochita para difuminar porque no quiero estar manchando tanto. Esta está limpia. Voy a tomar nuevamente el naranjita este, que fue nuestra primer transición. Y voy a dar una pasadita para súper difuminarlo, que no se vea muy tajante. Es que esta, si ven, como que ahí no agarra color, pero es mi ojo. Ok, para que sepan, ya es la 1.30, o sea, tengo 7 minutos con este ojo solamente. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué esto es relevante? Porque quiero que comprendan que en verdad hacer un smokey ahí lleva tiempo. Antes de que sea algo como súper complicado, lleva tiempo. Ok, entonces, pues más o menos ya me gustó cómo está difuminada esta parte. Entonces, aquí, no sé, no sé, esto es culpa mía, es culpa de mi ojo. Ahorita veo cómo soluciono esto. Voy a difuminar este ojo y regreso. He descubierto con la experiencia que las toallitas húmedas de bebé son la mejor opción. Ahorita voy a limpiar el área para enfocarme en qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Recuerden que se tienen que visualizar de que como si ya tuvieran la ceja maquillada, como si tuvieran base, como si tuvieran corrector. Por ejemplo, a mí este ojo me gustó más que este ojo. No, ¿saben qué voy a hacer con esta? Difuminar aquí. El negro es un poquito complicado de difuminar. Entonces, básicamente, esto es un smokey, oigan. También podríamos hacer la parte inferior de las pestañas ahorita para eliminar cualquier margen de error al momento de usar negro por la parte de abajo. Pero creo que si te maquillas desde una vez la parte inferior de las pestañas y después aplicas base y corrector o algo, una, lo puedes arruinar, o dos, no llegas exactamente a la línea y se ve como que una diferencia entre sombra, piel, corrector, base. Entonces, no es algo que me encante. Voy a hacer mi rostro fuera de cámara. Ok, entonces, como pueden ver, ya con el rostro completo se ve totalmente diferente. Ahora, esto realmente es más como un smokey eye clásico, o sea, negro, mate y clásico. Los smokey eyes los puedes hacer del color que se te hincha el ombligo a hacerlos. ¿Por qué? Porque el smokey solamente es la técnica, no necesariamente tiene que ir negro. Lo puedes hacer de cualquier color que tú quieras y le puedes aplicar glitter, le puedes aplicar a lo mejor por la parte de abajo. O sea, si te quieres mantener clásica arriba, súper bien, y a lo mejor por la parte de abajo puedes agregar color. Recuerden que en el maquillaje no hay reglas, entonces ustedes pueden jugar con las diferentes técnicas como mejor se sientan. Algo muy personal. Cuando traigo los ojos muy, muy cargados, no me gusta que mi línea de agua sea de color de mi piel, porque se nota demasiado. Con las sobras de esta brochita, que fue lo que pusimos aquí de delineador en gel, voy a llenar la parte de mi línea de agua. Ahora, con una brochita angular, voy a tomar nuevamente el cafecito, perdón, el naranjita que hemos estado usando de transición, para pasar por toda la línea inferior de mis pestañas. Y después voy a pasar nuevamente con la sombra negra. Por último, voy a tomar una sombra satinada. En esta ocasión voy a tomar este color de aquí, que es como un color perla, para aplicarlo en mi huesito de la ceja y en mi lagrimal. Realmente esto es un toque que me he dado cuenta que a mí me gusta mucho. Una, porque le da mucho enfoque al ojo y dos, porque siento que te hace ver muy despierta. Ok, se hace delineado con el smokey eye, puedes hacerlo. Yo prefiero no, porque realmente no es algo que se super note, entonces yo en lo personal prefiero no hacerlo. Lo que sí voy a hacer es aplicar pestañas postizas, las voy a aplicar fuera de cámara y voy a aplicar las Femme Couture 296, que están sueltas. Y de Rimmel voy a usar Diamond Beauty Exactitude, este es Hueso de Mamey. Ok, pues ya me puse pestañas, ya maquillé las mías naturales y solamente faltan labios. Soy muy básica. O sea, si traigo los ojos cargados, labios tranquilos. Si traigo ojos tranquilos, labios cargados. Entonces en esta ocasión voy a usar Queja el Javive Quiche en el tono Light Brown. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, comentarme qué es lo que quieren ver en mi canal y si tienen alguna duda, compartir este video si les ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.